Jaime Peña Fiel desvela la decisión de la reina Sofía que la condenará a recibir al emérito. El cronista se la juega y destraba las mentiras sobre su supuesta reconciliación desde el exilio. ¿Qué es el rey Juan Carlos? Que de alguna manera también se beneficiaría con la salida forzada del emérito hacia el emirato. ¿Qué es el rey Juan Carlos? La reacción más esperada será la del granadino, que, claro está, no perderá ocasión para opinar sobre la actuación de la emérita, de quien confiesa Peña Fiel haber sentido un gran aprecio, hasta el día en que la culpó por no ayudarle con la situación de salud de su hija. Dada sus antipatías, es mucho lo que podríamos esperar y, como nosotros, el periodista querrá ver cómo se desarrolla el esperado encuentro entre la accidentada pareja de la que, por cierto, recientemente nos recordó por qué es sólo el rey Juan Carlos y no junto a su esposa, quien permanece solitario y en el exilio. Don Juan Carlos es un borbón, genéticamente es borbón, hay que entenderlo. Doña Sofía ha tenido opción de divorciarse y no lo ha hecho. Por dignidad tenía que haberlo hecho porque sus infidelidades han sido públicas, entiendo que esté resentida. ¿Un encuentro esperado? Por supuesto, todos queremos ver este momento en el que este matrimonio que cumplió 60 años de unión indivisible institucionalmente hablando, se encuentre frente a frente. Suponemos que habrán ciertas emociones, dado que no ha habido registros de cercanía desde que el emérito salió del país. Jaime Peña Fiel también lo comparte. Durante estos dos años de exilio, Doña Sofía no ha ido a verle, dicen que no ha habido ni una llamada ni siquiera, cosa que me creo.